Si hace unos días probamos el Lamborghini, hoy vamos a probar todo un Porsche. Hoy aparqué en la puerta de casa de estos muchachos un Porsche Design con acabados de cuero. ¡Mostralo, mostralo! Este vamos a tener que conocerlo a continuación. ¡Comenzamos! ¿Así que les gusta jugar a sus juegos favoritos? Pues disfrutadlos rápido porque se los vamos a regalar a nuestra comunidad. Todos los meses regalamos lo mejor de la tecnología y esta vez vamos a darte la PlayStation 4 con el Red Dead Redemption 2 y la Nintendo Switch con el Pokémon Let's Go. Así que suscríbete ya mismo y activa la campanita para poder participar y después sigue el link que te dejamos en la descripción. Porque para TecnoNautas no hay nada más bonito que verte feliz. Hola TecnoNautas, hoy contamos con la participación de cuatro integrantes en este plató. Estamos hablando de Mark Corredera, de Ana, de Martín y de mis mocos. Sobre todo con protagonismo de los mocos. Sí, sí, sí. Tendré que hablar un par de veces, pero tengo una voz más sexy también. Ya sos el conseguidor de elementos así, de contrabando, de TecnoNauta favorito. Súper, súper exclusivo esto que os traigo, que no tiene creo que ningún canal en español este dispositivo, este Porsche Design. ¿Pero este Porsche Design va a salir aquí en España o es exclusivo de algunos países? No, no va a salir en España por lo que me han dicho, con lo cual en Alemania sí, pero en España no. Así que esto... Todo un traficante de influencias tú, ¿eh? Oye, hombre, una cosa que tengo que hacer. De teléfonos de lujo, de alto standing. Porque no solo nos ha traído el Porsche Design el último, sino el del año pasado, ¿no? Este de aquí. Pero nosotros también conseguimos a veces cosas, ¿eh? Aquí tenemos el OnePlus 6T McLaren Edition. Sí, que lo tenemos que abrir. No lo vamos a abrir hoy. Nuestro teléfono te choca. Te choca así tu coche. Te lo agoya todo. Porsche, Porsche. Muy atentos porque este no. Pero en unos días vamos a regalar el teléfono por el que está hecho justamente la base de este teléfono. Es el Huawei Mate 20 Pro. Sí, ya lo conocerás. Y lo vamos a hacer en regalo con los dos canales. Así que muy atentos. Sí, se van suscribiendo a Tecnonauta para enterarse cuándo hagamos este sorteo activando la campanita para que les llegue la notificación. Y también te dejamos el link del canal de Marc para que lo conozcas, vamos. Y para también que se vayan suscribiendo, ¿no? Sí, también, sí, sí, sí. Quiero aclarar algo, ¿eh? Porque en el video anterior, en el del Lamborghini, que también lo trajo Marc, yo me metía mucho con él, ¿no? Y la gente se enojó conmigo en los comentarios, pero... No, es ida y vuelta, es broma, ¿no? No nos estamos metiendo. Claro, para nada, para nada. Tienen que entender que esto viene de un sentimiento tan puro y noble como la envidia que nos trae estos teléfonos. Y claro, no puede ser. A ver, a ver, a ver, ¿qué cacharro nos trajiste? Es un placer, por favor. A ver, ¿quién lo hace? Yo, 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 yo. Tú venga, toma. Bueno, porque yo ya lo conozco, yo ya lo conozco, así que... Es verdad, estos dos chicos estuvieron en Londres en la presentación, lo han podido ahí toquetear un poquito, pero yo no tengo ni idea, o sea que soy virgen en estos temas. Voy a ir arruinando. Vamos a ver. Pero esta caja ha sido desvirgada. No, pero no... ¿Qué has hecho, Mark? No del todo. ¿Qué has hecho con la caja? No del todo. ¿Qué son esas manchas? Wow, viene aquí con tarjetita, ¿esto qué es? Sacalo, Ana, sacalo. No tengas miedo a romper. Sí, sí, no, tranquila. Yo creo que es por el tema este de, ¿sabes? Que tiene como... Una marca ahí de agua. A ver, a ver, a ver. Sí, fíjate que cambia el color como para... Que es original, ¿sabes lo típico? Que es original, sí, tiene esta... Bueno, y aquí podéis ver la presentación. Esto es un Mate 20 Pro en toda regla. Vos disfrútalo, no lo muestres, Ana. Disfrútalo, disfrútalo y contanos tu experiencia. Ya está encendido y todo. Sí, hombre, lo he traído encendido ya para que lo puedan disfrutar. Está viendo. El tacto de este de la parte de cuero me gusta mucho. Pero aquí, ¿qué parte de cuero? Contale a la gente que lo... La parte trasera, uno de los distintivos del terminal, es que viene con los laterales en cuero, el centro igual que el del Mate 20, no el nuestro porque lleva el antideslizante, pero otros Mate 20 sí que llevan este acabado. Pero, Martín, me llama la atención lo que sí cambia es la cámara. Sí que está dispuesta igual que la del Mate 20 Pro, pero no sobresale. Está incluida en el terminal. Y eso me gusta, ¿eh? Es verdad, es verdad. Eso está muy bien porque así no roza en la ropa ni demás. Está muy bien. Me gusta, ¿eh? Por la parte trasera. Yo lo veo muy elegante, pero lo vi en las imágenes también en color rojo y hubiese molado que te lo hubiesen traído en rojo. En rojo es horrible. Para mí es horrible. Lo juro, es horrible. Yo lo he visto en imágenes y me imagino un rojo súper bonito, ¿no? A lo mejor en persona es una caca, pero... El negro es elegante. A mí me gusta mucho más el negro. Le da más aire de elegancia como este. Marc, a ver, ¿tú qué sabes tanto cuero? ¿De qué estamos hablando acá? Dicen, a ver, en la página web de Porsche, dicen que es cuero de alta calidad. No dicen específicamente... Como el que ponen en los coches. Dicen que sí, que en teoría es el mismo cuero que montaría un Porsche. El tacto es muy chulo, ¿eh? A ver, Ana. Huele a cuero, ¿eh? Huele a cuero. Bueno, tú no puedes huelar a nada, pero... Oye, y el acabado, o sea, los acabados, eso del cuero, cómo se integra en los laterales del terminal y todo eso, está muy bien acabado también. A ver, mola, ¿eh? Sí. Esto da una imagen así un poquito más. Da un poco más de caché. Pesa bastante, ¿eh? Creo que pesa más. Es un pelín, un pelín más. Casi dos o tres gramos. Y luego es un poquito más grueso. Una cosa, yo te quería preguntar. Yo que no he ido a Londres y no me lo han explicado. Así me hago la ignorante en todos estos temas. Este Huawei Mate 20, el Porsche Design, ¿es igual en especificaciones que el Mate 20 Pro, o no? Sí. Exactamente lo mismo. Es que si coges la diferencia en teoría, tenía que ser en RAM y memoria interna. Pero si coges el tope de gama del Mate 20 Pro, son 256 GB y 8 GB de RAM. Y creo que hay una versión de 512 GB, pero no lo recuerdo yo. Sí. Si hay una versión con 512 GB. Sí, ¿verdad? Y la diferencia de precio, porque este, ¿cuánto vale? Este vale 1.595 euros, si no recuerdo mal. Ya, ya lo he desbloqueado. De nada. En la página de Porsche Design lo puedes comprar por 1.595 euros. Y este, ahora voy a seguir abriendo la caja y eso. ¿Este incluye una versión de carga más rápida que el Mate 20 Pro, como pasa con el OnePlus, o la carga rápida es la misma? A ver, es que OnePlus no tenía una carga tan rápida como la del Mate 20 Pro, y tuvo que sacar una versión McLaren para eso. Esta es de 40 Bats y esa es de 30, me parece. Y la del OnePlus 6T es de 20, creo. ¿Cuántos cargadores crees que lleva este teléfono en comparación con el OnePlus? No sé, pero lo que sé es que este teléfono es una cargada. Abre, abre, abre la caja. Vos te fallaste a vos misma, Ana. Porque probaste el teléfono antes de seguir abriendo la caja. Muy mal. No, Atención, ¿qué coño? ¿Qué es esto? Un cargador tope de bestia. Sí, y... Un cargador normal y además este, el cargador es para... Los dos son de carga, en teoría, de 10 voltios. O sea, carga súper rápida los dos. Pero este es inglés y este es europeo. Supongo que está pensado para la gente que viaja y que no tenga que ir llevando un adaptador u otro. Pero los cargadores estos pesan una barbaridad. Casi más que el teléfono, cada cargador pesa. Joder, esto es como los portátiles, viste, gaming, que son más compactos, pero el cargador... Supongo que para la carga rápida tiene que ser así. Bueno, se agradece, ¿no? Si se te pierde o lo que sea. También viene con dos cables, uno para cada cargador. Unos auriculares aquí con USB-C. Oh my God, no tiene jack de auriculares, Ana. Qué guay. Oye, pero yo no utilizo tantos auriculares conectados por cable. Yo lo que hago más son los inalámbricos. No lo quieras justificar, Mark. No, no, a ver, si voy en avión, prefiero conectar un cable, pero... No me gustan. Esto en mis orejas no cabe. No cabe. Seguro que no cabe. ¿Puedo uno? Sí, claro. Para lo que yo te digo. Esto es enorme. ¿Qué es eso? ¿Otro teléfono? No sé. ¿Te imaginas? Un P-Smart. Una funda que es Porsche Design ahí. Está guay la funda. Mirad. Esto protege... El interior viene forradito para que no se raye el terminal. Pónsela a ver qué tal queda. Esto creo que es la funda oficial de Huawei, pero rebrandeada. Ah, y además se adapta la parte delantera cuando la pones para que te dé notificaciones, hora, pasos... El pinchito. Pero no pone Porsche Design. Me han tomado el pelo. Lo tendría que haber personalizado más. El pinchito. Estaría bueno, ¿no? Un pinchito de carrera. No estaría mal. No estaría mal. De cuero también, ¿no? Ahí está. Gracias. No, pero ahora... ¿Pero qué haces? Bloquear el terminal se bloquea y no puedes bloquearlo. ¿Ahora? Ahí está. Tengo que poner tu cara. Los tengo que tener controlados que si no, os lo quedáis. Nadie me comenta lo que más mola de este teléfono y es que cuando volvés a la página principal... Parece un sable láser. Hace como que... Así como de carrera, ¿no? Parece un sable láser. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Mola mucho. Pero mola más en rojo eso. Eso sí que mola más en rojo. También tiene otro live acá. Tiene buena pinta. A ver. Pero eso no es propio... No, eso es muy... ¿Qué es eso? Esto es... No. ¿Qué es? Parece el cuero chungo en color rojo o así. No sé. Ah, mira, se mueve, se mueve. Se mueve. Pero es muy feo. Es muy brilli, brilli. Nivel choni total, ¿eh? Sí, totalmente. Sí. Me gusta más la franja roja. Ahí está. Ahí. Sí, sí, sí. Mola. Y bueno, después en cuanto al notch, es más bien como el del Huawei Mate 20 Pro y no como el del Huawei Mate 20, o sea, que es más grande. O sea, es notch grande. Porque viene con reconocimiento facial, by the face. Pero una cosa, ¿qué os parece que hagan estas ediciones especiales así más premium y todo y te metan ahí como 500 euros más de lo que vale el terminal si no tiene todas estas cosas? A mí me gusta más el otro, Mar. ¿Qué querés que te diga? El otro... ¿El rojo? No, el Lamborghini. El Lamborghini, el Lamborghini... Es otro rollo. No, a ver, vamos a ser claros. A ver, ese es más... El Lamborghini a nivel de pantalla por la cámara motorizada y demás es más espectacular. Eso es más evidente. Sí, pero también comparándolo con el modelo base del Lamborghini donde está hecho, cambia muy poco, solamente que tenía la carga ultra mega rápida, ¿no? Y luego estaban los auriculares que... Los auriculares, eso. Y tenía el logo impreso con la impresora con los cartuchos truchos también. Ese, ¿verdad? Y en este caso se diferencia un poquito más, punto para Porsche, porque... Y esta parte trasera, la verdad, es que es diferenciadora. Vas a decir, guau, ¿qué tenés ahí en la mano? Sí, pero el cargador y todo eso, nada especial. Son negros, lisos, ninguna cosa. Los auriculares tampoco le podían haber personalizado un poco más. No, Martín, esto sirve como... Sí, ya, para tirármelo la cabezana. Sí que es verdad que la caja está más personalizada y está más cuidada con Oppo. Ya que tenemos aquí el Porsche del año pasado... ¿Cuál te gusta más de los dos? En un principio así, vistos de esto, te diría que el del año pasado. Pero este, con el acabado este de cuero, que es más distinto que el Mate 20 Pro y todo, da como una sensación así un poco más premium, ¿no? Pero te digo una cosa, ¿no hubieras preferido tener toda la parte posterior de cuero? En vez de que fuera medio cristal, medio... A mí me gusta la combinación siempre, ¿sí? Me gusta. Sí, 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 sí. A mí me gusta más el... Es mucho más diferenciador. Y el negro, creo que me quedo con el negro porque el rojo sería demasiado contraste. A ver, si te gustó ese fondo de pantalla, Choni, seguro que el rojo te va a encantar también. Va, a gustos colores. Le faltan las plumas, ¿no? A gustos colores. Una selfie. Estamos probando porque viene con varias cámaras, ya recordemos que tiene una delantera, pero también... No tomes el pelo porque son las mismas que el Mate 20 Pro. Bueno, pero también hay gente que no sabe qué es el Mate 20 Pro. Porque todos estos agujeritos que tienen ahí son justamente cámaras o flashes. Hay tres cámaras, una normal, una zoom para acercar hacia la distancia y otra gran angular. Así que, bueno, la verdad es que las estuve probando yo en el otro móvil que tenemos, que no tiene Porsche y es más barato, pero es una de las mejores del mercado. Al menos es la más variable de todas, la que te da más posibilidades. La más ponivalente. Esa es la palabra, Marc. Muy bien, muchas gracias. Te ha gustado, ¿no? También te envidio por tu amplitud vocabularia. Tremendos camarones. La verdad es que es un excelente, excelente teléfono. No solamente estarías comprando, si te compras este, lo que es la imagen de Porsche y demás, que está bien, es diferenciadora, es lo que busca la gente que busca algo de high standing. Sino que también te estarías llevando un hardware que tranquilamente puede ser el mejor de este año. Una cosa, tú también que lo has estado probando y es el tema de batería, ya que hemos hablado de carga rápida. La carga rápida, sí que hay que reconocer que Lamborghini, o sea, el teléfono de Oppo, tiene una carga rápida mejor. Son, creo que unos 38 minutos, como te dije en otro vídeo. Y en este caso tenemos 54 minutos de carga rápida, que es lo que tengo yo con el Mate 20 Pro. Lo he comprado con este y es... Es lo mismo, clavado. Claro, son la misma capacidad de batería. La autonomía también bien, ¿no? Como el Mate 20 Pro. Es lo mismo, es el mismo producto con pequeños detalles y diferencias, el diseño. Con cuero de... Con cuero de alta calidad, por favor. De alta calidad. ¿No quieren decir para no? Con cuero alemán de alta calidad. Para que no se le tiren los animalistas por un lado y para que no se le tiren los puristas por el otro. De hecho, en la página web pone cuero premium. Premium, vale. Bueno, entender lo que queráis por cuero premium. Sí, sí. Buen tacto tiene. Ya está. Eso sí, eso se puede decir. Y es más pesadito, pero a la vez también le da una sensación de más calidad. Sí, yo creo que a lo mejor parece que se agarra mejor, ¿no? El teléfono con el agado de un cuero. Es un pelín más gordito, pero... El que tenga mucho dinero y lo quiera gastar y no lo quiera invertir, por ejemplo, en ayudarnos a conseguir el Tesla. O, por ejemplo, también en alguna acción noble, ¿no? De calidad o lo que sea, puede comprarse esto y la verdad es que es un muy buen teléfono. Eso sí, hay que reconocer que es un teléfono y en fotografía me gusta más que el Oppo Fine X Lamborghini. Sí, el otro es más espectacular. Este es más teléfono. Me ha gustado, me ha gustado. ¿Te ha gustado? Sí, sí. Me hubiese gustado que pongamos para el sorteo este, pero... Sí, a mí también me hubiera gustado, pero solo hemos podido conseguir... Yo creo que la gente con un Huawei Mate 20 Pro no se va a quejar, no tampoco. Sí, pero no va a participar el que no se vaya activando la campanita para enterarse, así que... Hay que hacer eso. Ya veremos. Marc, ¿qué es lo que nos vas a traer la próxima vez? La próxima vez, pues voy a trabajar en ello. Oye, a ver si consigo alguna cosa exclusiva. ¿Qué teléfono así? Trabaja por nosotros ahora. Voy a trabajar en ello. ¿Qué teléfono le podéis pedir a Marc qué teléfono queréis? Aquí abajo, a ver si él lo consigue. Comentá, comentá. Eh, que yo tengo acá al McLaren, que es un Fórmula 1. Un Fórmula 1. Nada, nada, nada. Ya veremos. Fórmula 1, Fórmula 1. Bueno, nada más, señores. Esperamos que el video les haya gustado y si no es así, lo siento. Es lo que hay. Así que nosotros nos vemos. En el próximo video. Chao.